A menudo me recuerdas a mí La primera vez pensé que se ha equivocado La segunda vez no supe qué decir Las demás me dabas miedo Tanto loco que andas suelto Y ahora sé que no podría vivir sin ti Por favor, dame una cita Entra en mi vida Oh, dale las puertas Vamos a vernos poquito a poco Dame tus manos Siente las mías como los ciegos Santa Lucía Santa Lucía Santa Lucía A menudo me recuerdas a mí Uh, hey, uh, uy, uh, u, uh Ooh, ooh, uh, u, i, uh, o, u, u metal Gracias por ver el video.